El calao bicorne El aspecto más llamativo del calao bicorne es el casco amarillo encima del gran pico del mismo color. Este casco actúa de caja de resonancia, ampliando los roncos grasnidos del ave. Aunque empieza a crecer a los 6 meses de vida, tarda 5 años en desarrollarse. Los ojos del macho son rojos y los de las hembras azules, lo que hace muy fácil la distinción entre ambos. Les encanta la fruta, aunque también incluye en su dieta pequeños animales como aves, roedores, cangrejos o serpientes. Habitan en las selvas existentes entre el noreste de la India, Indochina, la península Malaya y en la isla de Sumatra. Miden de 90 a 100 centímetros de longitud y es una familia de ave que se encuentra amenazada. Cuidemos nuestros animales.